ya conocido muy fuerte la verdad me intento sorprender pero el guerrero viene aprendiendo bien estoy en una gran escuela y vamos para arriba es el primero y desde muchos más que fue lo más difícil de la lucha templario fíjate que que la verdad este estar y uno es muy muy difícil muy fuerte muy agarrido pero si se dan cuenta toda la gente estaba contemplario ese es un extra para luchador que toda la gente te está apoyando y ahí está el resultado la primera defensa si existe místico existe místico aquí te espero claro que sí ya hace hace 15 días se llamamos los dos los cinturones me parece que él es histórico medio yo soy el campeón nacional medio aquí está templario yo no tengo miedo yo vengo por los grandes ya me vieron chiquito no ahora vengo por los grandes se hizo presente el apoyo del público ya lo mencionaste pero se hizo un eco de templario templario aquí en el ring de la méxico y capitalistas bien como ganaste ese campeonato aquí el aniversario hoy lo vuelves a hacer nuevamente con esta llave tiene algún nombre ya sabes cómo definirla va a ser tu sello si yo creo que eso se lo dejamos a la visión que ponga no tengo nombre todavía para la visión y muy contento gracias a toda la visión no soy el luchador que pide el aplauso la gente se lo da la gente gritaba templario y por eso me entrego al mil por ciento muchas gracias a toda la visión así se hace los campeones si venimos trabajando muy duro te lo juro que desde temprano estamos estamos trabajando para llegar a estos lugares era un sueño para mí ahora todos mis paisanos que están aquí están tlaxcaltecas señores lo pudo así es que siguen más siguen más tlaxcaltecas templario en la leyenda de plata una de las mejores luchas del año porque no esta también catalogarla como una de las mejores luchas del año claro que sí venimos trabajando ahorita que hablas del torneo de plata también voy en busca de titán también me la debe ya en varias pero próximamente próximamente templario para muchas cosas en el consejo templario del tiempo que has pasado con los guerreros laguneros para esta lucha en la que te enfrentaste estar lleno cuáles serían los recursos más importantes que tú tengas de ese tiempo que has pasado allá mira estando con los guerreros desde entrenando con último guerrero siempre los entrenamientos fueron un infierno la verdad siempre a mí me daba miedo agarrar el camión y llegar a entrenar pero aquí está el resultado señor somos unos luchadores que nos hacen castigos y de todo aunque fuera de atrás de bambalín de bambalinas estamos derrotados pero allá ahí como se inyecta la gente estamos al 100% y templario es de la escuela de otro nivel gracias